Sí, yo veo todo el tiempo. Fui a la abogada del CGP, me revisa los papeles. Es como pensaba yo. Tanto la gente del FIT, como del kirchnerismo, como del consorcio, es decir, distintos lugares donde yo milité políticamente, al ver las denuncias que yo realicé, mirá que hipócritas, ¿no? No querían que yo tenga abogados, pese a que denuncié a la derecha antes de que sea presidente Macri, porque había involucrados en los diferentes partidos de ilícitos en mi contra. Lo cual ocurría con otras coaliciones de fuerzas que no eran macristas tampoco, aunque habían hecho algún pacto con algún después posterior o anterior funcionario macrista. Ahora fijate, el expediente está muy avanzado. Me dice, a los tres meses el consorcio tiene derecho a iniciar acciones y qué sé yo. Generalmente no lo hace porque se supone que son gente de buena fe. Esto es mi empedo. Ya la abogada me avisa, el consorcio tiene mala intención y es una irregularidad que no te entreguen en mano. Eso sí es una irregularidad bastante grande. No te entregaron en mano... Tienen que hacerlo. Pero la sentencia ya está favorable a ellos. Ahora hay que ver si el juez les brinda o no el remate. Ahora ellos dicen que ya ganaron. Y tengo que ver porque me dicen, necesitas abogado. Para todas las denuncias que hiciste antes, necesitas abogado. Y para esto necesitas abogado. Entonces, cuando se discutía, el kirchnerismo hacía la zanata de que me iba a dar abogado. El CELS hacía la zanata de que me iba a dar abogado. El FITS, ligado a Rosa Bru y demás, hacía la zanata de que me iban a dar abogado. Y a todos les mentían. Se involucraban en el medio y les mentían a todos. O sea, los policías que denuncié, los milicos que denuncié, toda la derecha que denuncié. Y evidentemente tienen implicados cómplices dentro de cada sector político donde milité. Y le fui mostrando las denuncias a la abogada que yo realicí. Me dice, esto te tiene que caer la ficha que es más que obvio. Son todos instrumentos políticos que tienen. Personal jurídico que te podría haber ayudado hace 10.000 años. Y no te quieren ayudar. No te quieren ayudar. Entonces, si te culpan a vos de encubrir a la derecha y no te dieron abogado porque la están encubriendo a ellos, es más que obvio. Para mí, como abogada, es más que obvio, me dice. Ahora, necesitas un abogado gratuito. Y hay que ver cómo carajo sale eso. Porque yo fui al octavo piso, pero viste que te dan turnos muy escuetos. Y después, el primero de enero ya entra a la feria judicial. O sea, no tengo dinero. No tengo dinero para hacer fotocopias. No tengo tiempo. Y viste, siempre...